Hoy venimos en InfoComputer a presentaros las características principales de este HP800G2 en formato SFF. Cuenta con un procesador Intel Core de sexta generación que permitirá a los usuarios ejecutar múltiples aplicaciones de forma simultánea. Incluso si necesita más potencia, la CPU se puede hacer overclocking hasta los 4,0 GHz. Con las cuatro ranuras DIMM en uso, este sistema admite 64 GB de RAM, que ayudan al equipo a ejecutar múltiples aplicaciones de forma simultánea. Así como acceder a archivos y programas de uso frecuente. Si desea agregar unidades de almacenamiento externas u otros periféricos, el Elite Desk 800G2 cuenta con 8 puertos USB 3.0 tipo A, 2 puertos USB 2.0 tipo A y 2 puertos PS2 y 1 puerto serie. Para los usuarios que deseen agregar componentes adicionales, existen dos compartimentos para unidades de 3.5 y uno para unidades de 2.5. El Intel HD Graphics 530 integrado ofrece una imagen nítida y clara al tiempo que permite utilizar una amplia gama de monitores a través de sus dos puertos de Playboard y un puerto de salida VGA. Ya sea que estén escuchando música, viendo una película o jugando, el códec integrado DTS, Studio Sound y Realtek ofrece una mayor fidelidad que los controladores de audio estándar. Comprelo desde ahora mismo en la página web de Infocomputer. Comprelo desde ahora mismo en la página web de Infocomputer.